Tenemos aquí muchas recetas, son bastantes recetas, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Al principio nos dijiste que vamos a preparar o vas a preparar un aromatizante para el hogar. Sí, un aromatizante para el hogar. Este aromatizante para el hogar que vamos a preparar es sumamente sencillo. Cuando hacemos una limpieza ecológica, por lo general sale muy económico, son muy efectivos y son productos que la mayoría tenemos en casa. En este caso vamos a utilizar, siempre es bueno tener nuestra taza medidora, que es nuestra guía. El agua, en este caso son 200 mililitros de agua. Aconsejo que sea agua filtrada o hervida y cuando vayamos a hacer la mezcla si es hervida, a temperatura ambiente. Ok, 200 mililitros de agua. 200 mililitros de agua. 100 mililitros de suavizante de ropa que todos tenemos en la casa, de la marca de su preferencia. El suavizante de ropa es muy usado en la limpieza del hogar. O sea, no solamente para la ropa. No, tiene múltiples usos. En efecto, te doy un dato. Ya para la ropa ya no se utiliza. Se utiliza el vinagre blanco, que es excelente como suavizante de ropa. ¿En serio? Sí. Y eso está en uno de tus libros, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Ahí está todo explicado. Y el alcohol también es fundamental, porque este aromatizante para el hogar lo puedes utilizar en cualquier espacio de tu hogar. Yo lo recomiendo después de tender la cama, de hacer la cama. Ok. Es buenísimo para el dormitorio. ¿Igual 200 mililitros? 100 mililitros. Ah, 100 mililitros de alcohol. 100 mililitros. Son 200 mililitros de agua filtrada o hervida, 100 mililitros de suavizante de ropa y 100 mililitros de alcohol medicinal que conseguimos en la farmacia. Ok. ¿Verdad? Por eso yo recomiendo tener mis tazas medidoras para revolver muy bien y envasar. Aconsejo también tener los embudos. Sí, claro. Y que sean expresamente para darle a la limpieza. Sí, exacto. Yo los utilizo aquí. Es algo muy sencillo. Antes de usarlo, agitar muy bien y listo. Se lo rocías a los armarios, a la cama después de hacer la cama, a las cortinas a cierta distancia para que no se mojen, lo que es la sala, la cocina, baño. Este es súper práctico. Es súper práctico. Y económico. Y súper económico. Esto yo lo utilizo a diario después que hago la cama. Se puede utilizar a diario. A diario. Es una buena rutina después de hacer la cama. El alcohol es muy importante porque te ayuda a preservar la mezcla y también ayuda a matar las bacterias. Mira, Yelisa, quizás esta es una pregunta que cualquiera dirá, pero esta pregunta sobra y a veces no sobran las preguntas. ¿Por qué es tan importante mantener nuestros espacios no solamente limpios, sino también ordenados? Porque una cosa es que yo tengo una habitación, una sala, etcétera, y bueno, tengo mis cosas, de repente hay desorden en esa área y yo limpio, que se yo, paso un trapo. Pero no es lo mismo que de repente yo remueva, que yo de repente quite objetos que no sirven y que además limpie. Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre se dice que un hogar debe estar limpio y ordenado porque las dos cosas van agarradas de la mano. Cuando un hogar está ordenado, tiene la sensación de que se ve limpio y en un hogar ordenado es mucho más fácil de limpiar. Por eso siempre tenemos que tener hábitos tanto de limpieza como de orden y no van divorciadas, van agarradas de la mano. Los beneficios de tener un hogar limpio y ordenado, más allá de la acción de limpiar, es el bienestar que da, porque tu hogar tiene que ofrecerte descanso y tranquilidad. Lo que yo llamo, nuestro hogar debe ser nuestro santuario de paz y de tranquilidad. Hay que darle amor, no hay que ser esclavas de la limpieza, sencillamente limpiar un poco cada día, entre 20, 30, 40 minutos como máximo. Y la clave es mantener el orden, tener rutinas diarias, semanales y mensuales de limpieza. Y, bueno, si decides irte por una limpieza ecológica, están las mezclas caseras, que son muy efectivas, muy económicas, y las técnicas de limpieza. Porque también ocurre mucho de que todos pensamos que sabemos limpiar. Porque, bueno, pudimos aprender de nuestras madres, de nuestras abuelas, pero a veces nos damos cuenta de que hay muchos problemas de limpieza en el hogar que no sabemos cómo solucionarlo. Y te lo digo por mi experiencia, que a diario me preguntan cómo quitar el moho en las paredes del baño, el sarro en el inodoro, los pisos percudidos, la grasa pegada en la cocina. Y es impresionante la cantidad de personas que no saben cómo solucionar o qué producto usar. En el caso, cuando, del uso de los productos comerciales, solemos comprar muchos productos comerciales. Pero ahí tenemos en pantalla una plantilla, una lámina, donde muestran tres productos o tres ingredientes que se supone no deberían faltar, ¿ya, Elitza? Exacto. Está el bicarbonato de sodio, que es un excelente limpiador, es un polvo limpiador, es un excelente limpiador, se utiliza en casi todos los espacios del hogar, te ayuda a quitar la suciedad, la grasa, quita los malos olores. Entonces, esto es algo que sí o sí, si decides irte por una limpieza ecológica, debes tener en tu casa, sirve para desatascar los desagües. O sea, es poderoso. Es poderosísimo. El vinagre, tampoco, el vinagre del que usamos para la cocina, tampoco el vinagre blanco, tampoco puede faltar en tu casa. Es también, este es un arranca grasa, es demasiado buena arranca grasa, es suavizante para la ropa, quita también los malos olores y tiene, es un desengrasante natural. Y también es un desinfectante, aunque no lo podemos comparar con el mismo grado de desinfección que el cloro o lejía, ¿no? Ok. Pero este funciona muy bien. También lo puedes usar para todos los espacios de tu hogar, excepto para las superficies de mármol o de granito, que las puede dañar con el tiempo, porque por su grado de acidez que tiene. Ok. Luego tenemos sal de cocina. La sal, también, con la sal podemos hacer muchas cosas. En efecto, hoy traigo un aromatizante casero muy sencillo, que también lo puedes poner en cualquier espacio de tu hogar. Es hasta decorativo, porque ahorita les explico cómo hacerlo. Y la sal tiene las propiedades también de que, si lo usas en algunas mezclas, sirve para arrancar la grasa y también para quitar los malos olores. Ok. Fíjate que te das cuenta, hay muchos ingredientes que te ayudan a quitar los malos olores en la casa. ¿Tienes aceites esenciales allí en la...? Sí. Los aceites esenciales son una maravilla, porque ellos, aparte de que hay algunos que tienen propiedades para combatir los gérmenes y las bacterias, se utilizan principalmente para aromatizar las mezclas. Ok. Para que cuando tú rocíes, usando una mezcla de limpieza, el entorno, el ambiente, el espacio, tenga buen olor. Y aparte de eso, tienen muy buenas propiedades, por lo menos el árbol de té. El árbol de té combate todo lo que son gérmenes, bacterias, hongos. El de lavanda se usa para el dormitorio, para dar descanso. Sensación de descanso. Sensación de descanso. El limón te da una sensación de limón, también ayuda a quitar manchas. Entonces, cada uno de ellos tiene propiedades diferentes, pero en su conjunto todos se utilizan también para aromatizar los espacios. Y por ahí había otra, había en la lámina otro producto que también falta, ¿no? O el quinto. Y el limón. El limón, sí, el famoso limón. Sí, el limón es infaltable también. El limón, pues, es un desinfectante natural, poderosísimo. Ayuda a quitar los malos olores, también te da una sensación de aroma al limón a tu casa. Y limpieza, rico. Y refresca, ¿no? Inclusive hay truquitos que yo he dado en mi cuenta, súper fáciles, para limpiar el fregadero, para limpiar la estufa, nada más con limón. Por ejemplo, cuando estamos cocinando, que de repente, he escuchado que de repente, qué sé yo, el sartén queda con grasa. Sí. Tú le puedes colocar limón y es cierto, corta la grasa. Sí, es que él es un desengrasante natural, ¿no? Inclusive los limones usados, les doy este truco, los limones usados los pueden reusar, no los boten. Ahora es que todavía tienen uso, los limones que has usado los puedes utilizar para limpiar también tu hogar. Bueno, mira, ¿cuál es el área de la casa? No sé si es una pregunta recurrente que te puedan hacer. El área de la casa que, la que más se ensucia, la que más, tú dices, Dios mío, yo limpio, 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 y esto pareciera que nunca queda limpio. Bueno, el área de la casa, más problemática, pero sí se puede controlar. Más conflictiva. Sí, sí. Es el baño y la cocina. Realmente, bueno, el baño, en el baño sí puedes tomar el control. La mayoría de las personas piensan que no, pero teniendo rutinas diarias, semanales, sí puedes controlar. Y utilizando los productos adecuados y con la técnica adecuada. Entonces, ha pasado mucho que se normaliza el tener sarro en el inodoro. No, porque el agua viene sucia. No, es por falta de mantenimiento. Sencillamente porque el inodoro, señores, tienen que lavarlo diario o interdiario. Y si hay niños, obligatoriamente diario. Así lo vas a poder mantener sin sarro y sin malos olores, que es uno de los puntos de dolor más fuertes. ¿Cómo quitar el mal olor en el baño? Entonces, es con mantenimiento. Así es. Hay olores que de repente vienen de abajo de la... También, de los desagües. De los desagües, exactamente. También hay una rutina que tú la puedes hacer quincenal o mensual de limpiar los desagües. El bicarbonato de sodio con el vinagre blanco y agua caliente son espectaculares para desatascar y quitar los malos olores de los desagües. Y eso elimina esos malos olores que de repente salen de ahí de los desagües. Quienes tenemos en casa, quienes tenemos en casa agua que viene a través de pozo, agua de pozo. Eso trae, yo no sé, mancha todo lo que tiene que ver las baldosas. ¿Por qué pasa? No, ¿por qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros mantener esto? Porque eso, yo creo que eso es un trabajo de esclavitud. Para mí, pues, para mí. Sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el inodoro, como te digo, el mantenimiento diario o interdiario. Pareciera que es que se la come, ¿no? Es clave para que no te lo manche, porque si no, lo va manchando. Igualmente pasa con las paredes del baño o las famosas juntas, que es la añadidura, ¿verdad?, de las baldosas, que eso se llena de moho. Si tú duras mucho tiempo sin lavar el baño, eso se va acumulando un moho negro. También las baldosas, la cerámica, se va manchando del champú, jabón, del día a día. Ahí también hay una rutina. Yo les doy un truco casero súper efectivo, que es el último que se duche con una espátula limpia vidrio. No la traje, pero es una espátula limpia vidrio, la que se usa para limpiar los vidrios. El último que se bañe, le toca el secado. Secar esa zona y si tienes puerta de vidrio, secarlo. Con eso vas a evitar que se acumulen manchas, moho en las juntas, porque lo mantienes seco. Mira, Yelixa Álvarez, emprendedora, creadora de contenido. Su cuenta es arroba veraloficial, arroba veraloficial. Con ella estamos aprendiendo a mantener nuestro hogar limpio. Pero más allá de limpio, estamos aprendiendo fórmulas, técnicas, recomendaciones de ella, aplicadas por ella además. En donde nos va a permitir, de alguna manera, hacer la vida más fácil. Si de repente no tenemos quien nos ayude en casa, no tenemos el tiempo para dedicarle a estos maratones de limpieza, entonces la recomendación es que lo vayamos haciendo por partes, pero que sea rutina, que termine convirtiéndose en rutina. Ir manteniendo los espacios para cuando queramos hacer una limpieza profunda, pues no sea tan eterna, ¿verdad? Es correcto. Tantas horas, Yelixa. Sí, sí. La clave es planificar y organizar la limpieza del hogar. Limpiar un poco cada día, 20, 30, como máximo 40 minutos. No se necesita ser esclavo de la limpieza. No se necesita mantener el orden y esto nos va a evitar que se acumule todas las tareas del hogar para un solo día. Nos va a evitar que se acumule moho en el baño, sarro en el inodoro, cal en las griferías, grasa pegada en la cocina. Ahora, ¿qué nos puedes, alguna recomendación que nos puedas dar para el tema del baño? Que tú dices que, por ejemplo, lo que es el moho en el baño. Sí, el moho en el baño es muy recurrente porque se alimenta de la humedad. Por ser una zona muy húmeda, si no la secamos, se va a formar el moho y después es más difícil arrancarlo. Porque, bueno, tienes que restregar más, es mucho más esfuerzo y tiempo que tienes que pasar para dejar toda la zona sin moho. Por eso, esta rutina, que es con una espátula, limpia vidrios, ¿verdad? Y secado rápido, es un secado rápido diario que te puede llevar 3, 4 minutos hacerla. Es lo que va a evitar que se forme el moho, que se, por ejemplo, las puertas de vidrio se manchen de cal, de ese sarro, de esas manchas blancas del agua, adicional de las manchas de champú, de jabón. ¿Y cómo se le quitan, por ejemplo, las manchas a las puertas de vidrio? ¿Cómo se quita el moho? ¿Qué producto se le puede colocar? Ok, yo tengo un limpiatodo, que es una mezcla muy poderosa, que es con agua oxigenada para curar heridas. El agua oxigenada para curar heridas en la limpieza ecológica sustituye al cloro o la alejía. Como ya sabemos, el cloro o la alejía es tóxico, daña nuestra piel, daña nuestros pulmones. Y de ahora, esta es la propuesta que hay con una limpieza ecológica. Utilizar agua oxigenada para curar heridas es excelente desinfectante, blanqueador, arranca grasa, arranca la mugre. Y bueno, entonces hacemos unas mezclas que limpia todo, que es a base de agua, agua oxigenada para curar heridas. El jabón líquido para platos o el lavaplato en la limpieza ecológica es también uno de los protagonistas porque es un excelente desengrasante. Y nos ayuda en todo lo que es arrancar suciedad y mugre que tengamos en los diferentes espacios del hogar. Nada de jabón en polvo, nada de eso. Puedes usar detergente en polvo, pero realmente con el jabón líquido para platos puedes hacer todas las mezclas. Ahora, tienes otro aromatizante, ¿no? Sí, un aromatizante. Este aromatizante es sencillo también, como pueden observar. Son fáciles de hacer las mezclas. Este es con los aceites esenciales, que los aceites esenciales los utilizamos para aromatizar los espacios del hogar. Por eso se los colocamos a las mezclas y también tienen propiedades para combatir gérmenes, bacterias y virus. En este caso, vamos a utilizar 100 mililitros de agua. Esta mezcla contiene 100 mililitros de agua. Tiene 100 mililitros de alcohol. El alcohol es muy importante porque ayuda a matar las bacterias y a que se preserve la mezcla. Es importante también utilizar agua filtrada o hervida. Ok. ¿Siempre agua filtrada o hervida? Sí, para que se preserve más la mezcla y no se dañe la mezcla. Y aquí, bueno, les traje unos aceites esenciales. Entonces, podemos utilizar, aquí yo tengo de naranja, el de eucaliptos es muy bueno porque combate los ácaros, bacterias, hongos. Tengo el de limón, el de menta, árbol de té y el de lavanda. El de lavanda se utiliza mucho para los cuartos, para que luego de hacer la cama, ¿verdad? Entonces, unas gotitas, unas 10 a 15 gotitas. Perdón. Lo revolvemos, siempre revolver. Y luego envasar. Es importante usar un envase con atomizador para poder rociar. Ese también lo podemos utilizar en todos los espacios del hogar, en el dormitorio, para el armario, para la sala, cocina, baño. Revolvemos, revolvemos muy bien y siempre antes de usar, agitar. Ok, siempre. Y eso es todo. Mira, hay una pregunta que te escribe Rosina Cotín. Buenos días. Una recomendación para los pañitos de la cocina, para evitar los malos olores. Sí. Tenemos que tener también una rutina de lavar nuestros paños de cocina. Primero de reponerlos. O sea, lo ideal es que todas las noches cambiemos nuestros paños, ¿verdad? Nuestros paños de cocina para que en el día han acumulado grasa, suciedad, malos olores. Y hay que lavarlos. Hay que lavarlos con frecuencia, poniéndolos a hervir con agua, bicarbonato, vinagre y jabón líquido para platos. Tengo la receta en la cuenta con... Todas las recetas, todo lo que tú nos estás aquí contando, las recetas, etcétera, están disponibles en tu cuenta, arroba, veraloficial. En veraloficial, sí. Ok, mira. Hay otra pregunta que te hace. Quisiera preguntar cómo hacer para quitar las manchas en un piso de granito. Ok, si por lo general a veces el granito, el piso de granito se percude, el bicarbonato es bueno para despercudirlo, ¿verdad? Junto con el jabón líquido para platos. Podemos despercudir con eso. Si son manchas ya muy profundas, lamentándolo mucho, ya sí se necesita un profesional que venga a revisar el granito. Si son manchas superficiales, podemos quitar esas manchas haciendo una mezcla tipo pasta con bicarbonato y jabón líquido para platos. Por ejemplo, cuando estamos en la cocina, tenemos nuestra área de cocina que queda esa grasa pegada. ¿Qué receta nos puedes compartir? También, con el sacagrasa estrella es la mezcla de bicarbonato de sodio con jabón líquido para platos. Dependiendo si la quieres un poquito líquido o no, le colocas un poquito de agua para quitar lo que es la grasa muy pegada del horno, de lo que es de la estufa. También puedes limpiar todo lo que es las encimeras, la placa, lo que está detrás de la estufa, que también se llena mucho de grasa. Lo que es la campana extractora. También sirve mucho esa mezcla. Y lo importante es dejarla actuar. Dejarla actuar para que pueda hacer efecto. Porque a veces cometemos ese error que la colocamos y de una vez limpiamos y no dejamos que la mezcla, el producto, haga su efecto. Mira, ¿y hay alguna recomendación que tengas para quienes cocinan? Y que tú sabes, el olor después que le quedan las manos por días de los aliños, no sé, el ajo, cualquiera. Limón. ¿El limón? El limón, sí, sí, el limón muy bueno para quitar los malos olores también de las manos. Aquí hay otras preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, las baldosas, los pisos que son de baldosa blanca. Sí. Las juntas, las juntas son, se ponen negras horriblemente, que es la heridura. Y hay que agacharse con un cepillito y darle, darle, o hay una receta más fácil, hay una recomendación más fácil. Bueno. Dime la verdad, dime la verdad, prepárame para esto. No, 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 yo estaba buscando y la verdad, sigo así porque yo he hecho la prueba, hay un cepillo que es para restregar las juntas, porque es un cepillo de cerda fuerte, donde tú le aplicas la pasta, como te digo, de bicarbonato, con jabón líquido para plato y después restriega. Entonces parece cenicienta, ¿no? Hincada, restregando, pero ahorita están vendiendo como unas escobas, que ya la vi y dije que iba a hacer un video para que sea más fácil el proceso. Sí, vale. Donde es más largo, porque lo que importa es la cerda, que tiene que ser fuerte. Fuerte. Para que tú puedas restregar, no te puedas agachar, inclusive estar en el piso. Porque después uno se para, ¿verdad? Ayer uno se para y así queda. Sí, sí. Es un trabajo, sí. Mira, hay que utilizar, usted tiene además que tener un relajante muscular. Sí, no, buscar una escoba de las normales, pero que tenga las cerdas fuertes, duras, que también se sirve. Buenos días, excelente tema. ¿Qué recomiendas para cuando uno lava la ropa, siempre queda con mal olor? Así uno usa suavizante. Ok. Muchas veces la ropa nos queda con mal olor porque la lavadora está sucia, la lavadora tiene mal olor. Entonces, siempre, uno de los tips que les doy a mis seguidores es que luego de realizar la lavada, dejar la lavadora abierta como por unos 30 minutos. Entonces, el enjuagar, enjuagar la ropa, ya no con suavizante de ropa comercial, sino con vinagre blanco. Olvíese el enjuvizante. Eso le va a quitar los malos olores a la lavadora, le va a quitar los malos olores a la ropa, no daña los tejidos de la ropa, más bien suaviza los tejidos de la ropa y mantiene los colores de la ropa. Y hay una recomendación para blanquear la ropa y para quitar manchas específicas de la ropa. Sí. Por ejemplo, una de las preguntas que me hacen mucho es para la ropa blanca que se pone amarillenta o que tiene manchas. Un truco súper efectivo es hacer una mezcla en partes iguales de agua oxigenada para curar heridas y jabón líquidos para plato. Lo rocías sobre la mancha, lo dejas unos 10 minutos, restregas y luego lavas como de costumbre, ya sea que laves a mano o en la lavadora. Eso es para quitar mancha. Para quitar mancha. Inclusive, eso te sirve para, aplica para cualquier color, manchas en ropa de color, en ropa blanca y sirve para todo tipo de manchas, manchas de chocolate, manchas de bolígrafo, de vino. Aunque ya la ropa la hayamos lavado y quedó manchada, por ejemplo, de chocolate, igual lo quita. Tienes que hacer ese proceso de desmanchado, ¿verdad? Con este producto, con esta receta. Con esta mezcla que les mencioné y así se te va a quitar la mancha. A ver, cuando la ropa queda con, de repente te cae grasa. Habían los tiempos de, bueno, los tiempos de mi abuela decía, colócale talco. Mucha gente me escribe, me dice, yo doy un truco casero que es sobre la mancha de aceite, ¿verdad? O de grasa, colocar bicarbonato de sodio y jabón líquidos para platos en esa zona. Restregar con un cepillo de dientes, no boten los cepillos de dientes que tengan, por favor. Guárdelos, que les va a ser de mucha utilidad para diferentes espacios, para limpiar diferentes espacios del hogar. Mira, Yelisa, ¿tienes dos libros? Sí, tengo dos libros digitales, e-books, en formato PDF, que es tips y consejos de limpieza veral y 30 mezclas mágicas de limpieza natural. Ahí pueden encontrar más de 45 mezclas de limpieza natural, técnicas de limpieza, cómo planificar y organizar la limpieza del hogar y muchos trucos caseros para quitar manchas de la ropa. Pero también tienes como una especie de formación. Sí, también tengo una formación, un programa que se llama 10 días hacia un hogar limpio y ordenado. Este lunes comienza la segunda edición. Por 10 días vas a recibir mi apoyo diario a través de un grupo privado de Telegram para crear hábitos y evitar los maratones de limpieza. Te voy a ayudar a planificar y organizar la limpieza del hogar. Aprender a preparar tú misma tus limpiadores naturales con muchas recetas de limpieza natural, mucha motivación, muchos trucos y tips y consejos de limpieza. Y sobre todo técnicas de limpieza para solucionar los principales problemas del hogar. Entonces, bueno, estamos en eso. Están todos invitados. Buenísimo, buenísimo. Y bueno. Cualquier información, arroba ver al oficial y por ahí responde. Sí, ayudando a transformar hogares. Qué bueno, qué bueno. A ver, y generando bienestar además, ¿no? Totalmente, porque eso va agarrado de la mano. Además que cuando usted, yo, nosotros colocamos un poquito de este aromatizante. El número uno es este. Sí. Y de verdad que es súper, súper divino. Y es como ligerito, ¿no? Sí, sí. Exacto. No mancha con mucha confianza. Lo puedes rociar en todos los espacios del hogar. Mi recomendación, cuando se rocíe en las cortinas, hacerlo a cierta distancia para no empaparla. Pero, sin embargo, no lo mancha. Ahora, hay una, por ejemplo, ¿tienes algún aromatizante para, si alguien, para planchar, para aplicarle a la ropa antes de planchar? ¿Existe o no? Sí, sí hay uno que es como antiarrugas. Ok. Que es también con suavizante de ropa y agua. Lo rocías, le pasas la mano bastante. Y, sobre todo, para la cama, que hay muchas personas que les gusta que la cama quede totalmente como planchada sin arrugas. Es un práctico. Que la clara es planchada, imagínate tú. Bueno, mira, tenemos un tercer aromatizante. Sí, este aromatizante lo puedes colocar en cualquier espacio de tu hogar. Yo lo recomiendo mucho para el baño, para el cuarto, para la cocina. O sea, puedes usar varios para que el olor se propague mejor. En un recipiente de vidrio, traje un vasito de estos de velita. Son una taza de sal. La sal nos ayuda a quitar los malos olores. Si es suavizante del tapa grande, dos tapitas de suavizante de ropa. O el equivalente a 60 mililitros de suavizante de ropa. Lo bueno de esto, lo bueno de tus recetas, es que nos estamos evitando, además, productos de marcas comerciales. Te ahorras mucho dinero. No solamente el dinero, sino que cuando tú ligas estos productos, pueden ser hasta nocivos. Sí, definitivamente la limpieza ecológica. Todavía hay muchas personas que son pro lejía, pro cloro, los desengrasantes. Hay personas que no saben y mezclan todo. Por ejemplo, la lejía o el cloro no se puede... Con limpia poceta, por ejemplo. Exacto, con limpia poceta o con un desengrasante. Porque eso te genera, aparte que te puede hacer daños en la piel, también en las vías respiratorias. Entonces, hay muchas personas que desconocen que el mezclar ciertos productos te genera un daño. Y si hay niños en casa, a mí me parece que la propuesta de limpieza ecológica es tener realmente un hogar saludable. Sí, sobre todo porque cuando los niños están en ese proceso de la curiosidad. Sí, y simplificas los productos. Simplifica los productos porque ya no tienes que comprar grandes cantidades. Entonces, solemos comprar que si uno para el baño, un desengrasante, un multiuso, un quitapolvo. No, aquí con pocos ingredientes vas a preparar tú misma, en tu casa, tus limpiadores. Y que son muy efectivos y económicos. Así es. Entonces, tenemos ahí sal. Exacto. Tenemos una taza de sal, 60 mililitros de suavizante de ropa y un puñito de clavitos de olor. Los clavitos de olor van a hacer que también ayude al suavizante de ropa, que tenga más olor. Poco a poco, en la medida en que esto va haciendo su efecto, al pasar de los días, va tomando un olor. Va tomando un olor. Un más cuerpo. Sí, en el baño. A mí me encanta usarlo en el baño porque, como siempre lo tenemos con la puerta cerrada, es un espacio más reducido. Se va concentrando esos olores, pero también lo puedes poner en la sala. Y tú lo colocas así, tal cual. Tal cual, en la cocina. ¿No lo remueve? No hace falta eso solito. Ya poco a poco va. Y me sirve hasta de adorno. Esto es sirve de adorno. ¿Qué tal? Bueno, miren. Mira, hay preguntas. Hay más preguntas. Por ejemplo, por ahí tienes unos zapatos. Ah, sí. Vamos, Carlos. Puedes tomarlo. Estás en vivo. La audiencia sabe que estamos completamente en vivo. No los permitimos. Y vamos a aprender aquí a limpiar los zapatos. Sí. Esto es los zapatos blancos. Los zapatos deportivos blancos suelen, pues, ensuciarse demasiado. Y siempre no sabemos cómo vamos a limpiar de forma rápida y efectiva los zapatos blancos. Sencillamente utilizando pasta dental de tu preferencia. Ok. La pasta dental. Un cepillo de dientes que ya no usas. Por eso digo que los cepillos de dientes guárdenlos, porque los van a utilizar en muchos espacios del hogar para la limpieza. Este con el cepillo humedecido, untar la crema dental y restregar, así como hice este, estaba muy sucio, de arriba hacia abajo, todo por todos lados. Lo puedes restregar y vas retirando la pasta dental con un pañito que esté húmedo. Con un paño que esté húmedo para que vayas retirando lo que es la pasta dental, pero la pasta dental es maravillosa. Inclusive se usa también para muchas mezclas. Hay un desengrasante con pasta dental que, este, el desengrasante poderoso que es bicarbonato con jabón líquido para platos. También le agregas pasta dental y se vuelve más poderoso todavía. La pasta dental tiene unas propiedades súper poderosas. Sí, sí. Y bueno, y míralo, limpiaste aquí, no esta parte y esta parte. Es correcto, sí. La diferencia. Y los cordones, es facilito, los cordones los puedes dejar remojando con un poquito de jabón líquido para platos y agua oxigenada para curar heridas. Y un poquito de agua lo dejas ahí remojando unos 10, 15 minutos, después restregar y rápido se le va a salir la mura. Yo lo voy a tomar porque quiero mostrar la diferencia. Ok. Miren esto. Como estamos en vivo, lo permitimos. Miren la diferencia aquí. Esto aquí, este está limpio y este no está todavía en la suela. Sí, la suela también. Claro, obviamente la suela está manchada porque es al tiempo del uso y tal. Sí, sí. Lo pueden ver aquí, miren, miren aquí está la diferencia con esta parte. Y miren aquí está, a ver, miren aquí esto y miren aquí esto. Ah, miren. ¿Vale la pena o no vale la pena? Además, usted cuando va al supermercado dice adiós productos convencionales. Ahora me voy por lo ecológico y de verdad que te vas a ahorrar bastante dinero. Tenemos una pregunta abierta, Yelixa, que era eliminar los olores en la cocina o en la casa. A veces se concentran en casa cuando tenemos, estamos haciendo pescado, por ejemplo. Sí, sí, se concentran mucho esos olores. Este, un truco casero súper rápido y efectivo es poner a hervir con dos tazas de agua. Colocamos unas rodajas de limón, ¿verdad? Y vinagre. Con eso, ya luego que hierva, lo esparcimos los olores por toda la casa. Vamos paseando la casa. Vamos paseando, ya de por sí, ya en el momento en que está empezando a hervir, ya se empieza a sentir esos olores porque el limón tiene esa propiedad de que da un aroma fresco y el vinagre neutraliza, quita los malos olores. Entonces, por eso esa combinación, lo ponemos a hervir y después lo pasamos por toda la casa y se les va a quitar el mal olor, los malos olores que tengan pronto en la cocina. Por ejemplo, en la nevera, cuando quedan malos olores, ¿qué hacemos? Bueno, primeramente, hacer mantenimiento, nuestro mantenimiento quincenal o mensual, ¿verdad? Porque, bueno, todo tiene como sus tiempos de limpieza. Y en el día a día, pues mantenerla limpio de algún producto que se haya chorreado, pasarle un pañito y así la podemos mantener en el día a día limpio. Y colocar, luego de limpiarla, colocar en un frasco bicarbonato de sodio. Puedes colocar bicarbonato de sodio. Si tienes aceite esencial, también le puedes colocar a ese bicarbonato de sodio unas gotitas de aceite esencial. El limón es divino porque va a dejar con buen olor a la nevera. Si no tienes bicarbonato y aceites esenciales, puedes poner en un frasquito café molido. Del que usas para hacer café normalmente, ese también lo puedes colocar ahí. O con limón, partir un limón con la mitad del limón, lo partimos en cruz. Lo partimos en cruz y le agregamos sal. Lo colocamos en una esquinita de la nevera. También es muy práctico porque la sal quita los malos olores. El limón te da un olor fresco. Y reponerlo cuando ya veamos que el limón se haya secado. ¿Qué hacemos con las moscas que nos llegan a casa a visitar? ¿Qué hacemos con ellas? Sí, ahorita que viene ya la época de las moscas. Bueno, este es un repelente súper casero para alejar, no para matar, sino para alejar las moscas y las hormigas. Entonces agarramos partes iguales. Va a depender del tamaño del envase que tengamos. Partes iguales de agua y vinagre blanco, del que utilizamos en la cocina. Entonces, partes iguales y también el aceite esencial de menta. Si no tienes aceite esencial de menta, le puedes colocar hojitas de menta. La menta no le gusta, ese olor no le gusta ni a las hormigas ni a las moscas. Ok. Entonces, de ahí que tiene que ser menta. También puede ser hojitas de menta. La idea es que la mezcla tenga olor a menta. Ok. ¿Verdad? Siempre, bueno, envasamos, usamos un envase con atomizador, agitamos. Y esto lo puedes usar a diario, lo puedes rociar en todo lo que son las ventanas, los marcos de la ventana, de la puerta principal. Si tienes patio, la puerta de la casa, del balcón, todo lo que son los marcos de las ventanas, ¿verdad? Para que aleje a las moscas y en el caso de las hormigas, por donde están los zócalos o los rodapiés y en las esquinitas por donde ellas pueden caminar. Usted. Rocía. Mira, aquí hay una pregunta que te hacen, excelentes consejos, ¿sabe algo para exterminar específicamente las chiripas? Bueno, las chiripas, sobre todo en la alacena, ¿verdad? O donde colocamos los alimentos, ahí se almacenan mucho. Limpiar con este bicarbonato, vinagre, o sea, con agua, un envase con agua, colocamos bicarbonato, un poquito de bicarbonato, un poquito de vinagre. Entonces, pasamos un paño para limpiar, inicialmente primero, es bueno, limpiar y luego colocar bicarbonato por toda. Como un caminito de bicarbonato. Como un caminito de bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato cuando las chiripitas se lo coman, la efervescencia va a hacer que explote. Mira, preguntan dónde se pueden comprar estos aceites esenciales, en cualquier, en tiendas comerciales, pero, o sea, no podemos dar marcas, pero pueden escribirte a tu cuenta, arroba, ver a lo oficial. Sí, que me escriban a mi cuenta y yo ahí les digo de un proveedor. ¿Cómo hago para quitar el olor a orine de perro? Te preguntan. Sí, este, lo más importante es que donde orine el perro hay que quitarlo con vinagre, agua con vinagre, que es el que neutraliza los malos olores. Sí, porque el pipí, ese olor a pipí, ya sea de gato o de perro, se queda muy impregnado y él va a regresar, mientras eso tenga olor, él va a regresar a ese mismo lugar a volver a hacer pipí. Entonces, la idea es quitar por completo ese olor. Para quitarlo nos podemos ayudar del vinagre, agua con vinagre, porque el vinagre no se recomienda usar puro, sino diluido en agua. Sí, entonces, estar pendiente. Si usas el trapeador o lo que llamamos aquí el coleto, yo recomiendo un trapeador para limpiar el pipí de tu mascota. Solo para eso, porque si no, si utilizas ese mismo trapeador también para limpiar toda tu casa, vas a esparcir por toda la casa el olor. Y aparte que te va a oler, la mascota se va a hacer pipí en cualquier punto de tu casa, porque el olor va a estar en cualquier punto de tu casa. Ok. ¿Qué hacemos para el mal olor en los zapatos? Te pregunta Magali. Ok. Bueno, ponerlos a airear. Cuando llegues de tu casa, ponerlos a airear. Eso es importante. No meterlos en la zapatera o en el cajón donde tengas destinado colocar tu zapato. Y sí, colocarle bicarbonato de sodio. Tú le colocas bicarbonato, le espolvoreas bicarbonato de sodio toda la noche. Al día siguiente se lo quitas. Y adiós. También con bolsitas de manzanilla. Bolsitas de manzanilla. Bolsitas de té de manzanilla. Le puedes colocar una bolsita de té de manzanilla a cada zapato. Y también eso elimina los malos. Ahora, tú sabes que ahorita no es tan fácil conseguir el, porque está controlado, está regulado acá en nuestro país, el tema del bicarbonato. De hecho, tú no vas a mercados municipales, me ha pasado. Si vas a mercados municipales, no te lo venden. No, no te venden más de 50 gramos, excepto que ese proveedor que lo comercialice tenga todos los permisos respectivos para poder vender más de 50 gramos. Yo tengo un proveedor que es el bicarbonato que yo utilizo para todas las mezclas. Es un emprendedor venezolano. Y él sí lo vende ya, lo comercializa a tiendas, porque él es mayorista, pero ya en formato de 200 gramos, que es buenísimo porque ese es un formato más grande, en una presentación más grande. También me pueden escribir. Y tú les suministras a quienes están acá en Caracas el número de este proveedor. Exactamente. Los zapatos deportivos negros de tela, ¿cómo se limpian? Te preguntan. ¿De tela? Ajá. ¿Negro? Sí. Ah, ok. Porque me suelen preguntar, te lo digo así porque me suelen preguntar de tela blanco. Sí, sí, pero no, de tela negra, con jabón líquido para platos, para mí con eso es suficiente porque es negro, es más complicado el blanco. Mira, en Twitter llegó una imagen, a ver si me la pueden compartir, de unos zapatos aquí, ajá, mira, ahí está. La suela, Marí, este zapato, ¿hay una manera de blanquear esta suela? La suela, sí, con pasta dental, con bicarbonato. Bueno, haces una pasta con pasta dental, un poquito de pasta dental, un poquito de bicarbonato de sodio, con un cepillo de diente que no uses, esa mezcla lo vas a restregar por toda esa suela, después lo retiras con un paño húmedo, ¿verdad? Y listo. Mira, tú sabes que, quiero aprovechar y preguntarte esto, a veces quienes manejamos que tenemos, no sé, manejamos con tacones o con un zapato específico y de repente cuando tú manejas a veces se mancha, ¿hay una manera de limpiar estos zapatos en el tacón? Hidratarlo, hidratarlo, sí, como hago con las carteras, por lo menos las carteras a veces también se resecan. Bueno, yo utilizo Nivea. Ok, crema. Sí, sí, crema Nivea, la normal, tú lo hidratas con un algodoncito y ya. Y en la historia de nuestra cuenta en Inxalan ya está la cuenta del proveedor de bicarbonato de Yelixa. A ver, por ahí está, ¿no? Si ahí está la historia, usted vaya a la historia nuestra. ¿Cómo erradico el polvo que queda luego de remodelar los pisos y la cocina? Llevo un mes y aún la casa está llena de polvo. Sí, es importante, yo recomiendo mucho utilizar este paño de microfibra, la microfibra para limpiar el piso. Ya sea que tenga la mopa plana, que ahorita se está usando mucho, la mopa plana que es de microfibra o un paño de microfibra para trapear el piso o la fregona de microfibra. Pero que sea de microfibra. ¿Por qué? Porque la microfibra tiene la propiedad de que atrapa mejor el polvo, no la mueve de un lugar a otro y ahí con eso va a poder solucionar ese problema. ¿Algo que nos ayude para eliminar los ácaros? Bueno, los ácaros en el colchón, sí, es un proceso de limpieza continua, ¿verdad? Cada, mensualmente deberíamos hacer una, si el colchón se mancha, desmancharlo. Pero una técnica rápida es espolvorear bicarbonato, ¿verdad? Por todo el colchón, dejarlo una hora reposar y luego quitarlo. Bueno, aspirarlo o si no tienes aspiradora, él le esfuerza un poquito más con un paño, retirar todo ese bicarbonato porque el bicarbonato va a ayudar a desodorizar el colchón, o sea, quitarle los malos olores y a su vez combate esas bacterias que se puedan estar reproduciendo ahí. Sí, entonces, el tema de los ácaros, yo también tengo un antivirus casero que también está en la cuenta, que es muy efectivo para rociar a todo lo que es el colchón, las almohadas, la ropa de cama, y ese antivirus casero es para los ácaros, polillas, para todo bicho raro que pueda aparecer en el colchón. Buenísimo. Hay preguntas por acá, más preguntas. Por aquí te preguntaban, ¿qué se utiliza para blanquear la ropa blanca percudida? Sí, para blanquear la ropa blanca, que ya se ha puesto amarillenta o percudida, yo recomiendo poner las prendas a remojar en agua caliente, no hirviendo, sino en agua caliente, con un chorro de agua oxigenada para curar heridas y bicarbonato de sodio. Dejarlo 30 minutos, dependiendo de qué tan estado esté la prenda, y luego lavar como de costumbre. Entonces, por ejemplo, para lavar las sábanas blancas o de colores claros, yo recomiendo untar agua, rociarle, colocarle agua oxigenada para curar heridas en la lavadora, junto con tu detergente de preferencia, y así vas a evitar que, por ejemplo, las sábanas y las toallas se percudan y mantengan el color. ¿Y qué tanta oxigenada se le puede colocar, por ejemplo? No, un chorro, dependiendo, si es una carga de lavadora completa, un buen chorro. Si es a mitad, con un buen chorro es suficiente. No hay una medida exacta porque depende de la carga de la lavadora. Claro, la cantidad. Sí, sí. Y para quitar las manchas de desodorante, te pregunto, de la ropa. Las manchas de desodorante o las de sudor también, hacer una pequeña mezcla, mezclar con un envase con rociador, partes iguales de jabón líquido para plato y agua oxigenada para curar heridas. Rociar sobre la mancha de sudor, dejarla actuar por unos 10 minutos y luego restregar con un cepillo, ya sea de dientes o un cepillo pequeño de ropa, y luego lavar como de costumbre. ¿Cómo quitar el sarro de agua de los envases plásticos? Sí, yo hice un video para eso. Puedes usar de cotufa, granos de maíz de cotufa. Le echas un poquitico de jabón líquido para plato, un poquitico de bicarbonato para que quite todos esos malos olores con agua y darle bastante así. Y va a ir saliendo todo eso. Ahorita que menciona, esta persona escribe, quienes tienen contenedores de comida, tú sabes que el plástico con el paso del tiempo va acumulando los olores. Hay una forma, para quienes no quieren desperdiciar estos envases, hay una forma de mantenerla porque si no se lava bien, puede ser hasta... Sí, siempre el vinagre tiene que ser un buen aliado, tanto para la parte de la cocina, para todos los espacios del hogar, es un buen aliado. Y el vinagre la puede ayudar a quitar los malos olores en los envases plásticos, untarlo cuando los lave con el jabón líquido para plato, untar un poquito de vinagre, ¿verdad? Lavarlo normalmente, inclusive yo tengo un jabón líquido para plato potenciado que contiene vinagre, contiene sal, que te ayuda a dejar todo bien limpio y desinfectado. Me pregunto por aquí, Marjolí, para lo de los olores de los huevos, del... El olor a huevo, los vasos, hay vasos, sí, hay vasos, hay vasos que quedan con olor a huevo, el limón es un buen aliado, partirlo por la mitad y lavar el vaso estrujando el limón y ya con eso se quitan los malos olores. Buenos días, excelente programa, bicarbonato y goma blanca tienen la misma propiedad. ¿Y goma blanca? No, el bicarbonato es obvio, es un producto natural, no tóxico, no contamina el ambiente, pero no es igual. ¿Cómo hago para ahuyentar las palomas de las ventanas? Ya que no sé qué hacer semanalmente, debo limpiar las ventanas por eso. Por favor, les agradezco ayuda. Sí, no he podido hacer la demostración como tal, sí, sí, de poder... El uso doméstico de gasoil para eliminar termitas o limpiar pisos, ¿es cierto que es bueno? Te preguntan. Bueno, el gasoil es un producto bastante abrasivo que hay que tener cuidado si lo utiliza, sobre todo si hay niños, no, no. ¿Cómo eliminar las polillas? Le preguntan. Sí, las polillas, con este antivirus casero que tengo ahí en la cuenta, pueden encontrar la receta, ese les puede servir para el tema de las polillas. Ok. Por aquí seguimos revisando otros comentarios, te escriben, excelente programa, excelente, ¿cómo puedo hacer si uso el desodorante, me pone la chemise con pliegues debajo de las axilas? Bueno, ya lo... Dice que parece cartón y le molesta. Sí, no, con eso se le va a ir quitando, si es muy vieja, la mancha ya de sudor y está muy acartonada, repetir el proceso. Ah, por favor, ¿dónde puedo comprar los aceites esenciales? Usted le escribe a la cuenta, arroba veral oficial, automáticamente ella le va a responder puntualmente donde puede... Exacto. Dice, bicarbonato es costoso, con desengrasante y ajax en polvo, también se blanquea el granito. Ajax en polvo, quita las manchas de la ropa, comprobado, buenos días, escribe. Sí, sí, es que el ajax en polvo, el bicarbonato de sodio es un polvo limpiador, a diferencia que es ecológico, pero el ajax también es un polvo limpiador, pero es un producto ya químico, esa es la diferencia. Pero ¿cómo limpiar el piso de porcelanato, te pregunto? Sí, bueno, yo tengo piso de porcelanato y es una tarea simple, en medio tovo o balde con agua, agregar una taza de vinagre blanco y un poquitico de jabón líquido para plato, con eso te lo deja brillante y si lo quieres aún más brillante, la última coleteada o trapeada, pasar agua con suavizante de ropa. Ahora, para recuperar muebles de madera que de repente están, tú sabes, ya la madera ya no se ve tan, no sé, tan viva. Sí, el aceite de oliva. ¿Aceite de oliva? El aceite de oliva, el aceite de oliva ayuda bastante a recuperar el brillo de la madera y esos como rasguños, ¿no? Que le van quedando arañazos, así. Aclara, por favor, ¿qué es vinagre de cocina? El vinagre que utilizamos, el vinagre blanco que es el que utilizamos para las ensaladas, el normal que conseguimos en los supermercados, este es el vinagre. El alcohol normal, el que conseguimos en la farmacia, de 70 grados. A ver, a ver, a ver, gracias por el programa. ¿Cómo se quita el jabón que queda pegado en la cerámica y en el pareduce de los baños, te preguntan? Sí, bueno, para que no quede ese jabón, la rutina, lo que yo llamo una rutina post-ducha, después del baño, que es limpiar, secar la zona con una espátula limpia vidrio. El último que se bañe es el que se encarga de secar esa zona y va a evitar, inclusive si quiere ser mejor todavía el resultado, se le rocía vinagre a las paredes del baño, el último que se bañe y luego se pasa la espátula y te va a dejar la cerámica, las baldosas, sin manchas, sin grasa, sin suciedad, no le va a salir mojo a la junta y te quedan brillantes. Bueno, ya tenemos que despedir, Yelixa, pero hay quienes preguntan sobre este programa que comienza el lunes de acompañamiento. Sí, el lunes 24 de abril es la segunda edición del programa 10 días hacia un hogar limpio y ordenado. Es un programa a través de un grupo privado de Telegram, ¿verdad? En nuestra página web veraloficial.com, desde ahí puedes ver todo lo que incluye el programa. Vas a aprender a planificar y organizar la limpieza del hogar, muchas recetas de limpieza natural, técnicas de limpieza para solucionar los principales problemas del hogar, mucha motivación, muchos tips y trucos caseros y crear rutinas, rutinas de limpieza, que es lo que va a hacer que puedas realizar las tareas con alegría, con motivación, que tengas tiempo libre para dedicártelo a ti y hacer otras actividades que tú quieras hacer, pero siempre dices, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, todo eso te va a ayudar.